Miren ustedes, la policía desmanteló una banda que se dedicaba al hurto de viviendas en Cali. Los delincuentes utilizaban prendas de la policía para cometer los robos. Esta banda de delincuentes era liderada por alias El Flaco. Este hombre era el encargado de encabezar los robos a residencias en cinco comunas de Cali, y alias El Flaco, disfrazado de policía, como lo muestra este video, ingresaba a las viviendas, golpeaba a sus víctimas, las amenazaba y luego cometía los hurtos. Una organización que denominamos alias Los Jota, alias El Flaco, este sujeto violento, algún día con un soplete porque a una de sus víctimas se le olvidó la clave de la caja fuerte, lo quería quemar con un soplete, y adicionalmente a otras personas en residencias, sobre todo a mujeres, las tomaba por el pelo y las arrastraba por el piso, inclusive intimidó menores de edad. De acuerdo con las autoridades, esta banda logró hurtar cerca de 30 residencias los objetos de valor recuperados, entre los que se encuentran dinero en efectivo, relojes de lujo y bicicletas de alta gama, serán devueltos a las víctimas de esta organización. ¡Gracias!